Comenzó su carrera como actriz en el año 2003, cuando Marcelo Tinelli, productor de la telenovela, la convence para actuar y entra con su primer papel de villana en la segunda etapa de Costumbres Argentinas. En 2004 actuó en la serie de Telefe Sangre Fría, protagonizada por Mariano Martínez y Dolores Fonzi. En 2005 trabajó en la telenovela Doble Vida emitida por el canal Argentino América. Ha protagonizado dos capítulos de Mujeres Asesinas en 2005 y 2008. En cine debutó en el filme Radio Corazón, y luego actuó en el cine de Maite y fue una de las protagonistas de Las Viudas de los Jueves en 2009. En 2010 obtiene su primer papel protagónico en la telenovela Malparida, encarnando a Renata, que marca por primera vez en las telenovelas argentinas que una protagonista sea villana y asesina. En 2011 debuta en teatro en la obra La Celebración y en cine protagoniza la película La Patria. Equivocada, al año siguiente participa en dos episodios del Unitario La Dueña, protagonizada por su abuela, Mirtha Legrán. En 2013 realiza una participación especial como villana en la telecomedia del 13 Solamente Vos, junto a Adrián Suárez y Natalia Oreiro. Al año siguiente vuelve a participar como villana invitada en Mis Amigos de Siempre. En cine coprotagoniza la película Mala. Protagonizada por Florencia Rayi, en 2014 reemplaza a su abuela conduciendo una emisión del ciclo Almorzando con Mirtha Legrán. Por la pantalla del 13, siendo su debut como conductora, participa en la serie chilena Sudamerican Rockers y en la Argentina Las Trece Esposas de Wilson Fernández. En 2015 actúa en el filme Tuya y en la miniserie Malicia, junto al Puma Golti, Ana Celentano y Mario Alarcón. Vía le concurso en el reality show de baile Bailando por un sueño conducido por Marcelo Dinelli, donde obtuvo el décimo cuarto puesto tras cinco meses de competencia. Protagoniza en Chile la obra La sangre de los árboles junto con la actriz uruguaya Victoria Césperes.